Miami, Estados Unidos. En días pasados, Adamaris Lope apareció en una entrevista ahogada en llanto, en donde relataba lo duro que resultó para ella separarse de su expareja, Tony Acosta, quien a casi de un año de su separación con la actriz de Amigas y Rivales ya se encuentra en una nueva relación con la influencer mexicana Evelyn Beltrán. Derivado de esta situación y casi como si se tratara de una respuesta, la actual pareja del bailarín español comenzó a mandar varios mensajes en Instagram donde gritaba el gran amor que siente por Acosta. Gracias por estar conmigo cuando sentía que todo mi mundo se había ido para abajo. Gracias por no dejarme y acompañarme siempre, pero sobre todo por alentarme a seguir a pesar de que no podía más. Gracias por iluminarme, por amarme y por no dejarme en la soledad. Pero los mensajes no terminaron allí, ya que rato después hizo una nueva publicación en donde destacó que Tony, a pesar de todo, es feliz. A veces no nos explicamos el porqué de las cosas, pero tú has trabajado tanto que te mereces triunfar, te mereces ser feliz. Tus planes son grandes, tú eres grande, así que no olvides tu fortaleza y no pierdas la fe. Comenta y decrétalo. Posteó la influencer. Pese a que ni Acosta ni Adamaris se han pronunciado ante esto. Es bien sabido que Tony siempre ha procurado darle su lugar a Evelyn, ya que suele defenderla con frecuencia de los ataques de sus seguidores, en donde señalan a Beltrán como la tercera en discordia en la separación de la conductora de hoy día y el bailarín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.